Vamos a ver la obra de teatro Me llamo Alicia. ¿De qué se trata? Es una dramedia, por lo tanto significa que tiene partes de comedia como de drama. Es la historia de Alicia, justamente, como cuenta ella todos los sucesos que han pasado en su vida y su crecimiento desde niña hasta adulta, con bastantes frustraciones y un crecimiento personal importante. La cosa triste, y ahora puedo decirlo sin que me afecte, es que creo que nunca le gusté a papá. Una noche maravillosa, beneficio de nuestra escuela, de nuestra institución, en este año que cumplimos los 60 años. Y bueno, Noelia Acevedo, que además de ser profe nuestra, un talento que tenemos dentro de la institución, presenta esta obra y bueno, por supuesto no nos la podíamos perder. A propósito de los 60 años, ¿cómo se están preparando? Estamos a full, hemos venido todo el año, teniendo distintos eventos y bueno, este es el mes aniversario. Así que estamos felices, felices y bueno, aprovechando todas las invitaciones y todo lo que sea para difundir nuestra labor. ¿Cuándo es el festejo? El cumpleaños es el 13, pero hay distintos festejos durante toda la semana, con las familias de la escuela y todo. Significa que nadie se atreve a probar por insulsa. ¡Insulsa, poca cosa! Así de lo llamaron. Y no sé por qué. Hice todo lo que se me pidió. Mucho color, ¿estás contenta con el público que vino? Uy, estoy muy contenta, pero no solamente por el público, sino porque es la primera obra que hacemos los chicos del taller de la tabla, que empezó este año y este es como el estreno y el debut de un montón de los chicos. ¿Y dónde está el taller? Y el taller está en Liporio y Torigoyen 1067, planta alta.